Hola, ¿qué tal, hermanitas? ¿Cómo están, hermanas? Con salsa. Ay, hermanitas, ¿qué creen? Que resulta que ya ven que la semana pasada tenía tos y que de hecho sigo con tos. He estado con tratamiento y todo. Ya me bajó, por lo menos en la noche ya no me da tanta tos ni nada. Pero hoy en especial que ya estábamos preparando el programa de hoy resulta que de repente empecé a sentir como temperatura, los cachetes bien calientes, así. Se me puso todo rojo así y una debilidad horrible además de la tos. Entonces pues ya mejor dije voy a ir a hacerme la prueba y vine a este lugar que me recomendó el Philip donde él se la hizo y pues venimos todos los de In Shock de productora y ya nos hicimos la prueba y resulta con que nada más yo salí positivo, positivo a COVID, hermanitas, no sé de qué tipo, ni me importa, espero que no me les vaya y si me les voy pues fue un placer conocerlas porque sabrá Dios. Por lo pronto ahorita ya sigo aquí en el hospital, voy a ir a ver al doctor a ver qué me manda y a ver cómo me siento de mañana. Si me siento bien, hacemos el programa pues desde la casa. Si no, pues hasta que me sienta bien. El Philip ahí la lleva, el Philip se siente un poco mejor. Eso ya es ganancia, entonces a ver hermanitas, por lo pronto les mando besos, mil disculpas, pero pues ya me tocaba. Les mando besitos, gracias, bye bye. ¡Con salsa! No, 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 no. No, 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 no. Nos invitamos solamente a grabar el paciente, por favor caballero. y en unas 15 minutitas deben entregar sus resultados ok gracias